La inesperada renuncia de Memo Vázquez con el Veracruz, desató uno de los más grandes esperpentos del fútbol mexicano. Entre todas las telarañas en las que se columpia la Liga 1010, compadrazgos, pactos de caballeros, los derechos de transmisión de la selección, los dobles contratos son una estafa aparte, a la doble moral de la Liga, hay que sumarle o restarle, esos contratos por debajo de la mesa. Así se acostumbra aquí, cuando nos hacen favor de invitarnos, me entero de esa situación, dobles contratos, explicó a ESPN el director deportivo de Veracruz. Mario Trejo al querer defender lo que ocurre en Veracruz, los dobles contratos de la Liga 1010 con la salida y el reclamo de Memo Vázquez, tres meses de su sueldo, se destapó una cloaca, y una práctica muy común en los equipos del fútbol mexicano. Declarar poco, para que hacienda, siempre la engorrosa hacienda, no exija el pago completo de los impuestos puntuales. Si se acuerdan por lo mismo me separaron del plantel de Atlas, porque cuando yo llego tenía un contrato y al final me sacaron otro contrato que si no accedía a lo que ellos dijeran no iba a entrar en planes y no viajé a pretemporada, recordó Rodrigo Salinas, jugador de Toluca. El defensa, que militó con los rojinegros, clausura y apertura 2016, señaló que los que deciden, los directivos, no se tientan el corazón al momento de tomar estas decisiones. Ellos te dicen hay esto y si quieres pero bueno, lo dejé atrás, esta es una institución impecable, de las seis en las que he estado es la mejor, una práctica muy común en la mayoría de los clubes de la Liga 1010, los dobles contratos son una práctica habitual para efectos de impuestos. Ante Hacienda declaras un sueldo, y al jugador le pagas otro, esto con fines de impuestos. Ya sabes, como en la central de Abastos, acá también tenemos dos libros de contabilidad, el bueno y el malo, confirmaron a sopitas.com fuentes del Club Universidad Nacional, el técnico del Toluca, Hernán Cristante, reconoció en conferencia de prensa, la existencia de los dobles contratos, aunque asegura que en la Liga 1010, eso no pasa. Porque en la Liga 1010, eso no pasa. Porque desgraciadamente nosotros no tenemos jurisdicción sobre lo que no está registrado con nosotros, ni tenemos forma de saber lo que acordaron. Porque en la Liga y los clubes, la doble moral es un contrato aparte. Foto tomada de SPN